Ellos tenían la libertad de casarse o quedarse solteros. Muchos se quedaban solteros para de esa manera tener una mayor libertad para la obra. Cuando las personas se convertían, los misioneros escogían entre ellas a pequeños grupos de jóvenes con cierta capacidad y los entrenaban especialmente en alguna labor artesanal y en aprendizaje de idiomas. Les enseñaban la Biblia y cómo explicarla a los demás para que fueran capaces de obrar entre su propia gente. Ellos demoraban para administrar el bautismo hasta que los que profesaban la fe hubieran recibido cierta instrucción y hubieran dado suficiente prueba o testimonio de su firmeza. A su vez, los misioneros evitaban atacar la religión de las personas, considerando más provechoso predicarles la verdad que hacerles ver sus errores. Ellos aceptaban las sagradas escrituras por la fuente de fe y vida y predicaban la justificación por fe. Tampoco tomaban parte en la política ni le solicitaban ayuda al Estado. Toda esta obra en su origen y progreso, aunque había desarrollado algunos rasgos ajenos a las enseñanzas del Nuevo Testamento y al ejemplo apostólico, era independiente de Roma y en algunos aspectos importantes se diferenciaba del sistema católico romano en general. En el año 596, Agustín, con 40 monjes benedictinos enviados por el Papa Gregorio I, desembarcaron a Kent y le comenzaron la obra misionera entre los paganos en Inglaterra, la cual llegó a dar abundantes frutos. Las dos formas de actividad misionera existentes en el país, la antigua forma británica y la más reciente romana, pronto entraron en conflicto. El Papa nombró a Agustín arzobispo de Cantemburgui, dándole supremacía sobre todos los obispos británicos que ya existían en Inglaterra. Un elemento nacionalista acentuó la lucha entre las dos misiones. Los británicos, los celtas y los galeses se pusieron a los anglosajones. La iglesia de Roma insistió en que su estructura de gobierno de la iglesia debía ser la única permitida en el país. Sin embargo, la orden británica continuó su resistencia hasta que en el siglo XIII, sus restantes elementos fueron absorbidos por el movimiento de Lolardo. En el continente, la obra arraigada y difundida de los misioneros irlandeses y escoceses, fue atacada por el sistema romano bajo el liderazgo activo del benedictino inglés Bonifacio, cuya política consistió en obligar a los misioneros británicos a someterse a Roma, al menos externamente o de lo contrario destruirlos. Él obtuvo ayuda del Estado bajo la dirección de Roma para la imposición de su diseño. Bonifacio fue asesinado por los fricios en el año 755. El sistema que él integró poco a poco destruyó las misiones existentes desde tiempo atrás, pero la influencia de estas le dio una nueva fuerza a muchos de los movimientos de reforma que surgieron después.